RING AROUND THE ROSY POCKETFONE OF POSY HASHES, HASHES WE ALL FALL DOWN MUUUUY BUENOS TODOS, SOY CRYSIMOS ESTOY AQUI PARA PRESENTAROS ESTE VIDEO DE FINANCIAL FREDDIE Y SISTER LOCATION SEGUIMOS CON CUSTOM NIGHT VALE POS VAMOS ALLÁ SI VAMOS EN FREDDIE MODE NORMAL VALE VAMOS ALLÁ HE ESTADO DANDO VUELTA A SU UNA PEQUEÑA ESTRATEGIA Y QUIERO QUE VA A SER RENTABLE QUE ES BUSCAR A FREDDIE AHORA MIMO ESTÁ AHI A LA IQUIERDA DOS MINERANAS Y ALEP ESTO TIENE QUE SER UNA COÑA ES QUE NO PUEDE SER QUIEN NO ME HA SALIO YA DOS VECES Joder ENCIMA EN TODO EL PUTO MEDIO LAS MINERANAS ojo que la de la la está ahí que hija de puta joder a la izquierda para ese lado entonces cerramos lol la esta es a la izquierda vale se había quedado con esto lol no tu estas ahi efectivamente la esta es a la izquierda la esta es a la izquierda vale esta es a la izquierda vale esta es a la izquierda a la derecha perdon lol mierda 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 si a la izquierda no al revés vale casi pico casi pico mierda 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 ah se ha ido a la derecha si no me equivoco lol m m m m m m m Efectivamente está a la derecha, esta a la izquierda, nos divierte eh, no te has problemas ¿Esto es aquí? ¿No? Si ¿Esto es aquí ahora? Si En ambos Seis Acceso cerrado Dios, ahí he saltado eh Dio estaba justo en uno segundo No me jodas, eso es que Hay que ser cabrón Hay que ser cabrón, por Dios Estaba a unos segundos de la victoria ¡Hala, tío! Hay que ser cabrón, pero cabrón, cabrón ¡Joder! Estás ahí, ¿no? Dale a la derecha ¿Dónde está la mierda? ¿Y ahora? Me he jugado ahí yendo Vale ¿Dónde andas? Vale, estás ahí atrás, vale Vale, se ha adelantado un poco ¡Lol! Sabía que estaba apareciendo el Olvid, ¿vale? Lo había visto, pero... ¡Lol! Quedís tranquilizaros un poco ¡Lol! ¡Por Dios! ¡Gracias! Bueno, esta la he hecho Estas aquí, correcto Dale, no se ni como es eso No 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 ¡D y LOL ¿Tú sois aquí, no? Sí Estás cambiando de lado A la derecha ¡Lol! ¡Ay, Dios! ¡Mierda! 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 ¡No me jodas, tío! ¡Estamos trobando! ¡Uno, un segundo! ¿Pero qué mierdas es esto? ¿Qué mierdas es esto? ¡Tío! ¡No puedes ser tan cabrón! ¡No puedes ser tan cabrón! ¡Estamos unos segundos! ¡Por Dios! ¿Cómo se puede ser tan cabrón? ¡Joder! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Combre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡No puedes ser tan cabrón! ¡Esta de ahí izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Me había parecido irte yendo para allá. ¡Lol! ¡No! Vale, tú sí es ahí. ¡No! 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 He terminado con Five Nights at Freddy's Bueno Pues puesto que aquí la música es más tranquilita Voy a hablar un poquito aquí Bueno, pues el juego este Bueno, ya sabéis A mí el Five Nights at Freddy's 3 me cabreó mucho Ya lo sabéis El Five Nights at Freddy's 4 me gustó muchísimo Es decir, yo enmendaba todos los errores que había hecho el Five Nights at Freddy's 3 Pero este ha estado muy bien Este ha estado muy bien Me ha parecido muy interesante Lo del... El intento de innovar Porque no era lo típico de quedarte Es decir, el Custom Night era como los otros Five Nights at Freddy's Que ha estado muy divertido Pero me ha gustado el hecho de que hayan intentado innovar con lo primero Es decir, la primera parte donde tenías que ir haciendo misiones tías y tal Un pequeño detalle es el ratón El ratón no funciona bien Y a causa de eso me he llevado más de algún cabreo Ya habéis visto que he tenido hasta que hackear el juego para poderlo completar Porque no podía... Es que el ratón no se comporta... Mirad Tengo las dos manos aquí, ¿vale? Mirad el ratón Es que así es imposible Y claro, como no hay cursor en medio del juego Es imposible saber... Bueno, había cursor en muchas ocasiones, pero había ocasiones donde no Cuando estabas yendo por los conductos estos Entonces, ¿qué pasa? Pues que en una situación de estas Era imposible dirigir a tu personaje Cuando estaba diciendo lo de... Yo te dirijo Era imposible Porque tú a lo mejor hacías así Y dices... Gira a la izquierda Y hacías así A ver, espera un momento Y mirad, mirad el ratón, ¿veis? Hago así Y va para abajo Y es como... ¡Ah! Era imposible por ese tiro El único error así gordo que he visto Ha sido la del ratón Todo lo demás ha sido increíble De verdad, me lo he pasado fenomenal El único problema, el ratón Todas las veces que he tenido problemas Ha sido con el ratón Cuando lo de los números El ratón Tenía que hacerlo con el pad Cuando lo de la dirección El ratón Cuando tenía que darle rápidamente a no sé qué El ratón Siempre era el ratón El único problema ha sido el ratón Todo lo demás ha estado fenomenal Me ha encantado el juego Lo he dicho ya varias veces Pero es que es verdad Me ha gustado la estética Me ha gustado como han intentado innovar con eso del principio Me ha gustado mucho Espero que Scott haga otro juego de este tipo Con el ratón reparado Hay que decirlo El ratón reparado Ha estado muy bien Y me ha gustado mucho la innovación De que no solamente sea Como los otros Final Fantasy Que pueden venir y matarte y tal cual Sino por ejemplo lo del Olvid Que te aparezca en la pantalla Electro Kebab Que te quite electricidad No sé quién Que te quite oxígeno Yendo también Tal Un poco como que sigue Con lo mismo que tenía Todos los demás Final Fantasy Y a la vez Añadido cosas nuevas Eso me ha gustado Eso me ha gustado Y mucho Así que bueno Pues lo voy a dejar aquí Así que bueno pues Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Y dejadme un comentario Si queréis ver más vídeos de este tipo Suscribíos a mi canal Y ya sabéis Nos vemos En el próximo vídeo Hola Freddy He tocado mucho He tocado mucho He tocado mucho Se me ha petado No sé Oh Dios Me ha ido lag Me va lag Me va lag Hola chica No Tú sigues ahí Tienes unos ojos preciosos Otra man Está al fondo del pasillo Son las cuatro por favor No me hagas nada Bye Slenderman Slenderman You certainly will die